Con mis canciones pa' aquí, con mis canciones pa' allá Pasa de presa la vida Con la mujer que se fue, con la mujer que vendrá Voy cerrando mis heridas Vivo más de noche que de día Sueño más despierto que dormido Veo más de lo que debería Los domingos me suelo jurar que cambiaré de vida Un día vi que cantar era la forma ideal De dar portazo a las dudas No me importo qué dirán, no importan los de verdad Los que comparten mis días Pague mis deudas con canciones Y mis errores con despedidas El corazón me pide vacaciones Dice que no aguanta más mentiras Dice que no aguanta más mentiras Lo que debería Los domingos me suelo jurar Que cambiaré de vida Que cambiaré de vida Si alguna vez tú me ves perdido sin sonreír No necesitaré ayuda Solo la barra de un bar Toda una noche pa' mí Y una ilusión por amiga Vale más mi sueño que el dinero Puedo vivir de una alegría De aquí pa' ya colecciono recuerdos Tú cuéntame cómo es tu vida Vivo más de lo que debería Vivo más de noche que de día Sueño más despierto que dormido Veo más de lo que debería Veo más de lo que debería Vivo más de noche que de día Sueño más despierto que dormido Veo más de lo que debería Vivo más de lo que debería Vivo más de noche que de día Sueño más despierto que dormido Veo más de lo que debería ¡Gracias! 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 Gracias por escribirme esa canción Por arañarme el corazón Por ser así como tú eres